¡Suscríbete al canal! 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 Guau, guau, me han congelado. Está muerta. Araña, ataca. Ah, vale. Porque acabo de utilizar el E1. Dios. Mi torreta hace todo el trabajo. Mira, mira. ¡Alito perro! ¿Te quieres callar ya a la boca? ¿Es un perra? No. No es un perro de fuera, de la calle. ¡Muere! ¡Muere! ¡Yupi! ¡Abreme la puerta, va! Por aquí tengo a uno para hablar, pero vamos a ir para la flecha, ¿no? No, 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 no se puede pasar por ahí. La puerta esta nos revienta. Voy a hablar con este hombre, ¿verdad? Ah, vale, hay un paso por aquí. ¡Ujú! ¿Qué pasa que te dice? No sé, me ha dado cosas. Y se ha pirado, ¿sabes? Ven, cuando puedas. Muy bien, pues nada. Voy, voy. Bastante traya allí. ¡Vamos, vamos a morir! ¡Vamos, vamos a morir! A ver, que me mate la torreta. ¡Torreta, mata, mata! ¡Qué buena es mi torreta, tío! ¡Vamos! La X, tío, hace tiempo que no nos da nada, ¿no es la X? La X y... No, la verdad es que no. Yo la X tengo... Tengo esta. Lo que me ha dado es llevar con el R1, tío. A ver. A ver, que pruebe. ¿Por dónde ha sido? Arriba. Vale, tío. Triángulo. La habilidad del triángulo, tío. La única que vale... Es la de correr, te lo digo en serio. ¿Cuánto llevamos, tío? Dímelo. Ocho minutos. Bueno. Sí, ocho minutos. A mí... Yo llevo la lañita, tío. Un triángulo. Que mata bastante. Uy, Dios mío. Voy a cerrar la ventana, macho. Qué pisa de perro. El vecino. No se callará el perro, no. Es que es ponernos a grabar, tío. Sí, tío. Y toma perro, toma ambulancia, coche de policía. Uy, de verdad. Vale, ya la marca ahí. No, vale, que no es... No sé, tíma. Ja, ja. Qué cabrón. Eh, que se ha quedado bien encajado. Ah, muy bien, se teletransporta. Vale, vámonos. Vámonos. Fuera. No me ha dejado de encajaportarme, ¿por qué? Ahora, coño, tío. Claro, estaba peleando uno. Cinemática. Buah, no sé por qué. Vea que va a ser un gran episodio. Buah. Tiene toda la pinta, ¿no? Vale. Tiene toda la pinta. Toma espada. Bingo. El señor topo. Ay, a ver qué. Vamos a matarle, anda, pim, pam. No nos va a durar nada, ¿no? Nada. Nada. Dios, mete unos zarpazos que... Cuidado, ¿eh? Ey, tú, ¿dónde vas? Ey, ey, que me ha pillado. ¿Eh? ¿Dincho? Yo tengo la guía, esto, hostia. Que me había pillado, chaval. No me jodas, ¿eh? Toma la guía. Toma más lluvia de flechas. Pa' ti. Me persigue el cabrón. Ahora no huyas, cabrón. ¿Te ha pillado? Otra vez, tío. Me ha pillado el cabrón en la leche. Ya está, tranquilo que muere. Sí. No, no, ya está, ya está, ya está. Tranquilo. Ahí está todo controlado. Muere, tío. Maldita sea, ya. Muere, ahí, ahí. Cosas, cosas. Cositas. Cositas. Sí, yo voy a mirar, a ver. No, espérate, que no tengo espacio, ¿eh? Vale, me ha dado un arco de estos al 67. Te puedo dar el mío al 64. No tenías al 60 ahí. Y poco. 60,6 lo tengo. Esto al 90, que no vale. ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Oh! Traje al 110. Un poquito. Tengo el 109, pero me voy a poner este 110. Pero, tío. No es normal. A veces no tengo nada, a veces tengo... Tú no tienes que al 109, ¿verdad? El traje. Sí, que te lo doy yo, si no me equivoco. Y esto, a ver, fuera. Fuera, fuera, fuera. Y fuera, esto. Vale, te... Esfamá, no me lo puedo dar. Te puedo mandar un regalo. ¿Qué te iba a dar? Que no me acuerdo. Ah, vale, aquí el... Se me olvida esta mía, así que... Fíjate. El arco al 64. Lo llevas como una gema, ¿eh? Exacto. Aquí lo tienes, donde estoy yo. Vale. ¡Buah, mira el mío! Como brilla ahora. ¡Buah, tío! Lo has echado aquí, capullo. Y ahora lo voy a... Aquí, aquí. Lo he echado aquí solo. Esto. No, ya, ya. Pero es que ahí estaba lo que no he podido coger antes. A ver cómo estoy. ¡Buah! Mira qué pedazo de arco que llevo. Va a cambiar el muñeco un montón, ¿eh? Ahí, ¿eh? A ver, tú. Hombre. Grupo. Botas azules. A ver, que me pongo este arco. Ya está. A ver. Sí. Ah, voy conjuntada, más o menos. No, no voy conjuntada. ¿Has visto cómo corro ahora? Con flechas. Tiro flechas. Eh, sí. Vale, hablamos y ya corta, porque queda un minuto. Bueno, no. Dos. A ver, me voy a mandar. ¡Buah, tío! A ver, se aparece en mi cara. Atravesa el... Vale. Por aquí, miren. Vale. Ah, son débiles, ¿eh? Los monstruos que nos ponen. Sí. Comparación nuestra, pues sí. Vamos, muy chetados. Cinemática. Chetados. Va, cinemática a trompicones, ¿sabes? Madre, qué petada. La quita y todo. Sí, sí. Bueno, el juego que este va muy lagado, ¿eh? No sé si te has dado tanta cuenta, pero va bastante lagado. A ver, a mí a veces me lo... Me pasa, pero no... Tampoco mucho. O sea, a ti te pasa más que a mí, no entiendo. Dios, se han duplicado. ¿Esto qué es? Te muero. Te muero. Es que me congela, tío. No, 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 muero, muero, muero. Muero. ¿Han muerto? Ojalá pudiera. Sí. Muere. Estoy yendo para atrás, que no veas cómo viene el coleguita aquí. Vas a morir y no sabe. ¿Han visto como vas a morir? Vale. todo esto que es momento porfa es mío, es mío todo eso, creo momento, please tengo aquí el mucheto de esto vale, vale me voy armando, tío por cierto, esto lo has dejado tú, ¿no? vale, vamos me vibra el mando a ti, ¿no? sí, sí, a mí también es que ha salido el bicho este mire, mire, mire madre mía, cómo reparte cómo reparte el grande, tío está aquí con los bichos la hora la hora ha llegado vale, pues nada, vale la hora ha llegado enhorabén so Gracias.